Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar, Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me haces mal, a veces me haces bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese viejo de ti que me hace mal, a veces me haces bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto, cuando me estás rica, cuando te despisto Un usuario, yo te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer, viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer, viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese viejo de ti que me hace mal, a veces me haces bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Quiero comerte bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me haces bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me haces bien, dime que vas a hacer Eh, estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, bebecita, bebecita Eh, bebecita Booa мужчines xtures Un bebé y un sueñadito a su piel No puedo explicar ni tú lo quieres entender